bienvenidos al canal cápsula del tiempo hoy veremos qué es un sandbox una de sus particularidades es que el sandbox o entorno de pruebas ejecuta sus programas y acciones en un ambiente controlado y separado del sistema operativo esto lo convierte en un proceso virtualizado de protección y seguridad para qué sirve un sandbox un sandbox puede tener varias funciones según el ámbito en donde se utilice te compartimos tres de sus usos principales sandbox en informática sandbox en pruebas de software y sandbox empresarial sandbox en informática un sandbox en seguridad informática como lo puedes imaginar ejecuta programas con seguridad y fuera del sistema operativo permite controlar a detalle los recursos proporcionados a programas como espacio temporal en discos o memoria un ejemplo de sandbox en informática pueden ser los applets los cuales son programas ejecutados en contención dentro de una máquina virtual o un intérprete de scripts los applets son comunes en los navegadores web y los más reconocidos son adobe flash java y silverlight estos permiten una ventana de interacción con el cliente únicamente con autorización previa del mismo otros ejemplos conocidos de la función de un sandbox son los siguientes instalación y uso seguro de programas que pueden comprometer la seguridad del usuario o tienen riesgo de contener virus creación de entornos seguros para ejecutar programas o códigos así podemos ver que la cercanía que cualquier usuario promedio con un sandbox es más común de lo que podría pensarse incluso el navegador web en el que estás viendo este vídeo seguramente cuenta con su propio sandbox sandbox en pruebas de software el entorno de pruebas ayuda a los programadores a desarrollar aplicaciones funcionales y seguras además de que tiene la capacidad de probarlas en diferentes entornos la función principal del sandbox en esta actividad es indicar a los desarrolladores cuando modificar el código de igual manera pueden analizar malware e identificar cómo podría afectar a sus aplicaciones sandbox empresarial un software de entorno de pruebas tiene una enorme función para las empresas protegerlas de los ciberataques los cuales han aumentado en un 45 por ciento en américa latina en comparación con 2020 cuando una organización cuenta con sandbox este puede estudiar el malware que intenta irrumpir el sistema interno analiza su funcionamiento y detecta tácticas de ataque para aprender de ellas y prevenir otro tipo de agresiones el sandbox puede utilizarse con tecnología innovadora como el machine learning para adelantarse a los comportamientos peligrosos e impedir alguna posible amenaza de esta manera los sistemas se refuerzan y minimizan sus riesgos de sufrir daños o pérdida de información como funciona un sandbox de estrategia empresarial la tecnología de un sandbox utiliza servidores virtuales para probar un software en un entorno aislado dentro de este entorno de pruebas se pueden analizar y ejecutar funciones específicas sin preocuparse por problemas de compatibilidad causados por otros programas en segundo plano este proceso vuelve al entorno de pruebas una solución perfecta para comprobar soluciones de ti esto a la vez permite examinar algún software o código sospechoso y otras amenazas que podrían contaminar los demás sistemas sin embargo un sandbox no sólo funciona para hacer pruebas también puede cumplir con otros aspectos como la integración de proyectos en este sentido el sandbox permite verificar la compatibilidad y la implementación correcta de las soluciones esto puede incluir la prueba con clientes o usuarios mediante pruebas virtuales con vídeos u otras formas de multimedia tres características que debes buscar en un sandbox empresarial ahora que ya conoces que es un sandbox te diremos cuáles son las principales características de un entorno de pruebas óptimo para tu empresa 1 versatilidad de funciones lo primero que debes verificar en un software sandbox es que sea versátil en cuanto a sus funciones de preferencia asegúrate de que puedas utilizarlo en páginas web pdf y otros documentos navegadores con plugin de contenidos y aplicaciones móviles que pudieran ser vulnerables 2 facilidad de uso sabemos que en el marco informático o de programación las aplicaciones o software no suelen ser accesibles para toda clase de usuarios sin embargo un software sandbox no debe ser algo completamente desconocido o confuso incluso para los programadores y desarrolladores lo óptimo es contar con una herramienta que les permita trabajar fácilmente para emplear nueva tecnología pero también es importante que al momento de aplicarla sea sencilla de explicar al resto de colaboradores que la utilizarán 3 generación de espacio colaborativo un sandbox debe ser tan eficaz que todos los involucrados puedan operarlo en sincronía en un mismo espacio colaborativo esto significa que la tecnología debe acercar a los trabajadores entre sí para saber cómo hacen su trabajo y que al mismo tiempo puedan participar en él de esta manera es más fácil ampliar la comprensión y aceptación de habilidades de todos los colaboradores espero les haya gustado el vídeo no olviden compartir darle like y comentar nos vemos en el próximo vídeo